Estamos subiendo alto de Sanfins, con más duro 2-3 hasta ahora, sin lugar a dudas. Bueno, está casi la primera zona en la que puedo sujetar la cámara a pescar los pedales porque ha habido tramos. Aquí que no hay empeinación, hay areas. O de las dunas. Titán de ser, 2012. Bueno, por eso es que allí atrás había rampas de 20-23%. La verdad, yo no soy quien de coger la cámara, ponerme a grabar, hablar y subir todo aún. Ahora que parece que aquí tranquiliza, aunque seica, queda otra rampa dura al final. Ali vemos como Portugal sigue arder. Todo va al que formo Río Miño a este lado, Galicia, al lado de la Portugal. En el Muzarbo, al fondo del Gaxo, que a todas las aldellas, aldellas. ¡Vamos! ¡Vamos a PM! ¡Venga! ¡Venga! Unos compañeros de empresa. La empresa de Ose. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!